Buenas noches, que el Señor les bendiga. Dios le bendiga más. Es un honor poder estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Amén. Para gozarme en la presencia del Señor y disertar el mensaje de la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Dios bendiga el primer exponente de la palabra, el pastor. Bendito sea el Señor. Dios le siga usando. Bendito sea el Cristo que vive. Dios bendiga a los asfitriones. Bendito sea el Señor de este campamento. Dios es bueno. Dios es bueno. Coraboro con Él. Bendito sea el Señor cuando dice, bendito sea Jesús, que estamos acá para aprovechar el tiempo. Bendito sea el Señor. No para pasar el tiempo, porque no hay tiempo para pasar. Hay que aprovechar el tiempo. Bendito sea Jesús. Aleluya. Yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis, capítulo 6, por favor. Génesis 6. A la altura del versículo 11 en adelante. Vamos a considerar unos cuantos versículos de este texto. Génesis, capítulo 6, versículo 11. Aleluya. Mientras lo busca, usted puede adorar al Señor. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Bien, por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suba lo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y ella aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues Dios, a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí, yo lo destruiré con la tierra. Dice el versículo 7, el versículo 1 del capítulo 7. Dijo, luego que va a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bendito sea Jesús. Si resubirle y acompáñeme, dale gracias, papá Dios, en esta noche por su palabra. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, mi Señor amado. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Es aquí voy a hacer uso de tu palabra, Padre Santo. Te pido, Señor amado, que tú prepares el corazón de este tu pueblo para que tu palabra, Padre mío, pueda caer en buena tierra en esta noche. Y que haga el trabajo por el cual tú lo enviaste en esta hora, en esta noche, en esta ocasión, para gloria de tu santo y bendito nombre. A ti va, Padre mío, aleluya, todo nuestro sentido, el deseo de adorarte, de buscar tu rostro en este lugar, Dios del cielo, para gloria de tu nombre. La gente que te ama, la gente que te adora, Padre mío, que pueda adorarte con libertad, con regocijo en esta noche. Éntranos, Padre mío, a esa coinonía perfecta, a esa comunión con tu santo espíritu y que podamos recibir de ti en este día, Padre Santo, en esta noche, para gloria de tu santo nombre. Permíteme ministrar tu palabra con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, con autoridad. Y pase lo que pase, te daré la gloria porque tuya es en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí en esta noche? ¿Alguien puede adorarle? De la plaza al Señor. Puede sentarse, bendito sea Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, como la mayoría son jóvenes y el campamento específicamente va dirigido a jóvenes y adolescentes, bendito sea Jesús. Yo entiendo que debe haber más adoración porque usted tiene toda su fuerza y todas sus energías. Bendito sea el Señor, aleluya. Usted debería de estar aquí, bendito sea el Señor, involucrado en este culto, con la manito hacia arriba, gritando gloria a Dios y aleluya. Y que el predicador tuviera que decirle que adoria es bajitico porque usted tiene toda su energía. Usted está empezando, bendito sea el Señor, en la flor de su juventud y son la flor, la fuerza de la iglesia después del Espíritu Santo. Porque ustedes son jóvenes, bendito sea el Señor. Así que enciendan esos motores que yo los veo apagaditos y estamos arrancando. Y del arranque depende, bendito sea el Señor, todo lo demás que acontezca. Dicen que todos los comienzos son forzosos. Alabado sea el Señor, pero ya todo está instalado. El culto inició a tiempo, todos estamos aquí. Alabado sea el Señor, así que concéntrese. Que para buscar al Señor y encontrarlo hay que tener disposición. El predicador puede tener el mangal, la revelación y la disposición. Pero si el que está recibiendo la palabra no reacciona y acciona, pues no va a recibir de parte del Señor. Aleluya. O sea, cuando usted escuche una palabra, usted tiene que estar atento a ver cuando Dios está hablando con usted. Y cuando Dios le da una palabra, usted tiene que reaccionar y darle a entender a Jehová que usted está aquí, que está atento a lo que Él tiene para usted. Si Dios diga una palabra que usted sintió corriente en su corazón, dé una señal de vida. Bata la mano para arriba, grite gloria, diga aleluya, pero no se quede quieto ahí. Bendito sea el Señor, aleluya. Yo cuando escucho a Dios o cuando Dios trata conmigo en un culto, a través de lo que sea que acontezca en ese culto, yo estoy pendiente a las señales. Bendito sea el Señor a todo lo que está pasando en el culto. Cualquier movimiento, ya yo entiendo, bendito sea el Señor, voy a estar convencida de que Dios está tratando conmigo. Por eso usted tiene que estar atento, porque Dios puede usar cualquier participante del culto para tratar con tu vida. No simplemente bendito sea el Señor al predicador. Cualquier participante del culto puede ser el instrumento que Dios va a usar para tu milagro, para bendecirte, para levantarte. Bendito sea el Señor. Y una palabra de Dios, cuando cae, bendito sea el Señor, en un corazón que la está esperando. Esa palabra causa muchas cosas, provoca cambios, provoca movimientos. Usted puede ser sano al instante. Bendito sea el Cristo que vive. Ser removido al instante. Porque la palabra salió de la boca de Dios. Pero si usted no está atento, luego que se acabe el campamento, es decir, Dios estaba ahí, yo no lo sabía. No aproveché que estaba ahí, bendito sea el Señor. No aproveché el mover de Dios. Yo creo que este campamento, en la presencia de Dios, ya pasó. Bendito sea el Señor. Porque Dios no improvisa, Dios no tiene plan B ni plan C, porque la de Dios siempre funciona. Antes de nosotros llegar aquí, ya él sabía que íbamos a estar aquí. Y es una buena noticia, bendito sea el Señor. Eso debe de entregarnos la confianza de que debemos de adorarle para que él manifieste los planes que él tiene para con nosotros en este campamento. Yo quiero seguir, bendito sea el Señor, la secuencia de la exposición de la palabra. Bendito sea el Cristo que vive. Usted ha visto cuando atrincheran como un ratoncito o un gatito, que usted lo pone en un lugar y le cierra toda la puerta. Que se pone de tal manera que hasta ruña lo agrede, ¿sí o no? Bendito sea Jesús. A mí no me gusta ver el pueblo calladito cuando yo estoy predicando. Porque me siento como entonces atrincherada y cuando uno se siente acorralado. Bendito sea el Cristo que vive, pues hay problemas. A mí me gusta ver el pueblo que cuando siente a Dios, diga gloria, diga aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive. Gloria a Jesús. Así que póngase en eso y vamos a provocar un alboroto en este lugar. Gloria al Señor. Yo quiero ministrar, alabado sea Jesús con el tema, yo quiero ser como no es. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para esta noche. Yo quiero ser como no es y pretendo dar en el blanco. Alabado sea el Señor, no es tiempo para mucho entretenimiento. El tiempo se agota. La venida de Cristo está a la puerta. Y nosotros no somos cristianos porque estábamos en una temporada de vacaciones o porque no había otra cosa que elegir o otra cosa que hacer. Estamos aquí porque a nosotros nos amaron primero. Nosotros no fuimos que elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Dios tiene un plan para con nuestra vida y es un plan de salvación. Nadie que está aquí es una coincidencia, un error. Bendito sea el Señor. Ni cualquier cosa que el enemigo quiera poner en tu mente. Tú eres parte de un plan divino, del eterno. Bendito sea el Señor. Y todo el que está aquí, bendito sea el Señor, y principalmente los jóvenes, deben entender que hay una misión de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Que hay algo que hacer. Que todo el que está aquí debe ser utility. Alabado sea el Señor. ¿Cómo así predica ahora? Alabado sea Cristo. Que usted tiene que servir para todo en el Evangelio. Usted tiene que predicar. Usted tiene que adorar. Usted tiene que guerrear. Usted tiene que ayunar. Usted tiene que buscar a Dios porque su vida espiritual no depende de la que está al lado. Los jóvenes que están aquí deben entender que su vida espiritual simplemente no depende de papá y mamá. Usted tiene una responsabilidad como creyente, como ser humano. Porque bíblicamente todos nosotros nacimos culpables. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado. Por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ninguno de nosotros somos inocentes. Necesitábamos alguien sin mancha que viniera a rescatarnos de este mundo sin pecado. Entonces usted tiene un privilegio y es que usted no anda solo ni anda vacío. Usted anda con el Rey de reyes y Señor de señores. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Oh gloria al Señor. Pero algo está pasando en la tierra y nosotros no podemos tornarnos como indiferentes. No podemos ser egoístas en cuanto al Evangelio. En cuanto a esta salvación esto hay que compartirlo. Entonces nosotros muchas veces tenemos una problemática. Y es que el creyente si su familia ya es cristiano. Gloria a Dios. Pero cuando la familia no es cristiano. Muchos creyentes le da vergüenza predicarle a mamá. Le da vergüenza predicarle al padre. Le da vergüenza predicarle a los amigos. Bendito sea el Señor. Yo quiero que usted sepa que mundialmente el Evangelio es tendencia. Eso era antes que era una vergüenza. Que la gente quería ser cristiano a escondida. Es un honor servirle al Rey de reyes. Y Señor de señores. Gloria a Jesús. Quizá hay jóvenes que sientan vergüenza de que le digan tú eres cristiano. Pero hay jóvenes que ellos mismos se presentan y dicen yo soy cristiano. Yo le sirvo un Dios todopoderoso. Usted le sirve al que el cabalgue en el torbellino. Al que tiene los ojos como lo llama. Al que dice la Biblia que sus ojos atalayan toda la tierra. Es un motivo para querer servir al Señor. Y proclamar a Cristo entre las naciones. Todo el que está aquí está llamado a proclamar que Cristo vive. Que Cristo liberta y que Cristo viene también. Oh gloria al Señor. Nosotros no podemos predicar un Evangelio por encimita. No podemos ser un cristiano de papel. Un cristiano de mentira. El cristiano que tiene un encuentro con Dios debe compartir a otro. Con quien fue el que se encontró. En los tiempos de Noé. La tierra estaba en problemas. Bendito sea el Señor. Y no estaba en problemas de política. No. Ni de sociedad. Había un problema con el Eterno. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Noé. Los hombres me han defraudado en poca palabra. ¿Sabe qué Noé? Yo me arrepiento de haberlo creado. Su maldad va en aumento. El pecado había llegado ante la presencia de Dios. Oiga. El pecado había incrementado. Iba en aumento. Y dice la Sagrada Escritura que Dios toma una decisión. Y le dice a Noé. Voy a destruir todo ser viviente. Lo voy a desarraigar de la tierra. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero que tú sepas que para este tiempo el pecado se ha multiplicado. Bendito sea el Señor. La tierra ya no aguanta más derramamiento de sangre. Bendito sea el Señor. No cuantos crímenes ni los niños son respetados. Ni sus valores. Ni sus derechos. Bendito sea el Señor. Ya que los mismos padres lo ponen en peligro a sus propios hijos. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué haremos nosotros? Bendito sea el Señor. ¿Qué haremos nosotros? Seguir de pie. Seguir guerreando. Seguir diciendo que Cristo cambia. Seguir diciéndole a los padres que hay una esperanza todavía. En los hogares que no tienen a Cristo corren peligro. Los jóvenes que no tienen a Cristo corren peligro. Porque los jóvenes son atacados por espíritus de ansiedad, de depresión, de desánimo. La sociedad le exige. Alabado sea el Señor. Le exigen muchas cosas. Le demanda muchas cosas. Y la sociedad quiere que tú seas como ellos. Pero tú no eres igual. Y en este tiempo es fácil ser igual. Lo difícil es ser diferente. Entonces necesitamos. Bendito sea el Señor. Gente de Dios. Jóvenes que estén llenos de Dios. Bendito sea el Cristo que vive. Jovencita que estén llenos de Dios. Que cuando abra en su boca. El que esté al lado sienta corriente. Que sienta que Cristo vive. Que Cristo liberta. Que Cristo cambia. Que tú te sientas con la llenura del Espíritu Santo. Para decirle a un amiguito. Yo conozco un Cristo que liberta. Uno que te puede salir a cargar de ahí de las drogas. Alguien que te puede libertar. Alguien aquí que diga gloria en este día. Mi alma bendice al Señor. Para eso se necesita tener una relación con Dios. Y mientras yo esté desglosando la Escritura. Usted se va a dar cuenta. Que Noé es digno de admirar. Nosotros queremos ser como muchos predicadores. Pero Noé yo quisiera ser como él. Y cuando vaya hablando de él. Usted se va a dar cuenta. Que tenía cualidades impresionantes. Y una de las que más me gusta. Es que Noé tenía una relación con Dios. Dios vio toda la humanidad. Y le dijo a Noé. Yo tomo una decisión. Porque yo me arrepiento de haber creado los hombres. Noé. Los voy a destruir a todos. Pero el texto dice. Pero. Noé. Halló gracia. Y es mejor tener la gracia que ser gracioso. Noé halló gracia. Noé tenía favor de Dios. Y el que porte el favor de Dios lo tiene todo. Te puede abandonar quien te abandone. Pero mientras el favor de Dios esté contigo. Tú puedes estar seguro que tu vida va a ser diferente. Dios siempre tiene un hombre. No importa la generación. Dios siempre tiene alguien en quien confiar. Y espero que tú seas uno de ellos. Dios siempre tiene alguien con quien tratar. A quien revelarle su propósito. A quien revelarle sus planes. Bendito sea el Señor. Me gusta como el escritor se detiene. Dice. Pero. Noé. Halló gracia. Bendito sea el Señor. Ante los ojos de Jehová. Y como halló gracia. Y tenía el favor. Jehová le reveló. Los planes que tenía. Y le dijo. Noé. Yo quiero que tú construyas un arca. A mí me gusta la forma como Dios se expresa. Cuando quiere hablar contigo. Dice. Quiero que tú construyas un arca. Dios tiene el poder para construirla solo. Pero necesitaba las manos de Noé. Oh gloria al Señor. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Pero te necesita a ti. Oh gloria al que vive. Hay gente que dice. Dios no necesita a nadie. Sí. Dios cuenta contigo. Dios cuenta con la iglesia. Por eso la iglesia debe estar en movimiento. Nosotros somos las bocas de Dios aquí en la tierra. Jehová empieza a decirle. Noé. Construye un arca. Y me gusta de Noé que un hombre obediente. Era un hombre obediente. Creía en Dios. Sabía quién era Dios. Y para usted obedecer a Dios. Usted tiene que conocerlo. Usted no puede apoyarse de que alguien le dijo quién es Dios. Tú tienes que conocerlo. Usted no puede basarse en que alguien le dijo. Él me habló. Él tiene que hablarte a ti también. Usted no puede basarse en ver a alguien danzando. Dile. Tócame a mí también. Lléname a mí también. Yo quiero experimentar lo que es el lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. ¿Alguien está aquí? No se asuste porque me vea subiendo la voz. Predicando. Yo empiezo bajito, pero cuando voy sintiendo corriente, voy subiendo los voltajes. Porque sentir a Dios para mí es como cuando me conectan de un cable 220. Yo quiero estar quieta, pero no puedo. Quiero estar callada, pero grito gloria. Quiero estar sentada, pero me pongo de pie. El que va conmigo a un culto tiene que gozarse. Porque cuando yo lo veo medio seco ahí y tranquilito y que no dice gloria, ya yo lo voy mirando y digo, pues este no es de mí más nada. Está infiltrado. No adora. No dice gloria. No dice aleluya. Y para mí ver a un cristiano durmiéndose en un culto es sospechoso. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Gloria a Jesús. Usted tiene que decir un gloria a Dios que el diablo se ahorque cuando lo escuche. Que él sepa que hay adoradores en el campamento. O gloria al que vive. Pero usted con los brazos cruzados y callados, hay cosas que se pegan. Por eso su guerra y su victoria va a depender de quién usted tenga al lado. Después de Dios. Usted no ha visto una persona que habla bien fuerte. Tienen un sinnúmero de caracteres. Pero cuando están en el culto hasta adorando, usted le siente una anemia. Dice al nombre de Cristo. Y eso se pega. El pueblo dice gloria. A su nombre hermano. Gloria. Pero en la casa habla que se caen todos los platos. Le grita a todo el que está en la casa con una energía. Pero cuando viene el culto, hasta para cantar un cántico, usted lo bebe con una anemia. El que sirve a Dios tiene que tener actitud. Usted no tiene que convencer a nadie de que usted es de Dios. El que tiene que estar convencido es usted de que usted lo es. Entonces usted tiene que adorar creyendo. Y sabiendo que usted está adorando a alguien que se mueve. Y que tiene poder y que liberta y que sana. Pero si usted está ahí estático. Y el que está a un lado como que también está estático. Se le va a pegar una anemia que usted se va a morir espiritualmente. Al que está al lado hay que decirle o te mueve o te muevo. Porque yo vine aquí a recibir algo de parte de Dios. En un culto usted no puede tener los brazos cruzados como que usted se quiere mucho. Ni mirando al aire como que usted bendito sea el Señor no sabe dónde está parado. Adore a Dios con actitud. Dígale vine aquí a buscar algo de parte tuya. A mí me dijeron que el que te pide tú le das. Que el que te llama tú le responde. Que el que te toca tú le abre. Y yo creo esa palabra. Yo vine a hacer culto aquí o más. Oh gloria al que vive. Hay gente necesitado. Por eso yo amo a Bartimeo. Y lo voy a amar siempre. Porque Bartimeo era ciego. Pero escuchó decir que Jesús hacía milagros. El laboró un plan. Dijo aguántate. Él va a pasar por aquí. Por aquí es que él viene. Yo no puedo verlo. Yo no sé si es rubio o si es moreno. Si viene con túnica o sin túnica. No sé cómo son sus sandalias. Nadie me va a ayudar a llevarlo. Tengo una sola opción. Voy a provocar que se detenga. ¿Cómo lo hago? La única forma que tengo es hacer bulla. Hasta que él se pare aquí. Otra gente diría. No, tú no puedes hacer bulla. Porque la gente va a boicotear tu fe. Pero él entendía que el que estaba ciego era él. Que el que tenía la necesidad era él. Que el que tenía que provocar que Jesús se detuviera. Y haciera algo en su vida era él. Entonces, en la iglesia usted no necesita un compinche. Ni alguien que esté a su lado y se ponga de acuerdo con usted. Lo que usted necesita es reconocer cuál es su necesidad. Y quién es su ayuda. Cuando usted entiende cuál es el socorro. Usted va a provocar que el socorro se detenga en el campamento. Y haga algo en su vida extraordinario. Que lo marque para siempre. Bendito sea el Señor. Pero cuando usted está ahí, mira para arriba. Y se extrae el dedo. Y mira para otro lado. Por aquí nadie danza. Rompe tú el hielo. Oh, gloria al que vive. Empieza tú a adorar al Señor. Tal vez hay alguien que esté esperando. Bendito sea el Señor. Que le digan Dios está aquí. Tú lo sabes que Él está aquí. La Biblia dice que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre. Ahí estará Él. Y yo creo que estamos aquí en su nombre. ¿Sí o sí? Entonces, alborótese. Adore al Señor. Que el que esté durmiendo al lado. O se mueve o adora. Bendito sea el Señor. Y tenga que despertar. Bendito sea Jesús. Cuando alguien siente a Dios genuinamente. El que está a tu lado. Siente calofriota en el cuerpo. Y está obligado a decir. Oh, gloria. Dios está aquí. Pero si tú te mueres. Y el que está al lado va a caer en coma. Bendito sea Rey de Reyes. Señor de señores. Y necesitamos a Dios con emergencia. Las naciones necesitan el mover de Dios. El mundo necesita el mover de Dios. Y eso es lo que predico. Eso es lo que proclamo. Y seguiré predicando hasta que suene la trompeta. Que Cristo cambia. Y que el mundo necesita a Jesús. El mundo necesita un mover de Dios. Alabado sea Rey de Reyes. Y la tierra está siendo sacudida. No hay forma de escapar del Eterno. Por eso no es cuando Dios le habla. No hizo preguntas. Ni siquiera preguntó. ¿Cómo que la voy a hacer? Y Oba le dijo. Eso es lo que hará. Bendito sea el Señor. Y él fue obediente. Le dijo. Está bien Señor. Yo voy a hacer todo lo que tú quieras que yo haga. No le dijo. Yo no soy ingeniero. Yo no sé construir. Yo no soy arquitecto. Nada de eso. Él no puso pero. El hombre le creía a Dios. El hombre sabía quién era Dios. Y estaba dispuesto a hacer lo que Dios quisiera. Y Oba le dijo. Voy a destruir todo. Pero tengo una salida. No es. Construye un arca. Bendito sea el Cristo. Que vive y que liberta. Y Noe inmediatamente obedeció al Señor. Y empezó a construir aquella arca. Pero en la construcción del arca ocurrieron cosas maravillosas. Que si usted empieza a escudriñar. Bendito sea el Señor. La escritura. Usted se queda sorprendido. Y uno de ellos. Es que raramente usted ve una construcción. Dice que tenga las ventanas arriba. Pero papá le dio una orden a nos. Y le dijo que el arca debía tener todas las ventanas arriba. Bendito sea el Señor. Usted sabía que una de las cosas que hizo que nuestro hermano Pedro se hundiera. Fue que empezó a ver la tempestad. Miró hacia los lados. Y vio que las olas eran fuertes. Que la tempestad era bien fuerte. Bendito sea el Señor. Y empezó a hundirse. Parece que Dios quería que Noe mirara hacia arriba. Todas las ventanas estaban elaboradas arriba en el arca. Noe no iba a ver ni a la derecha ni a la izquierda. Noe no iba a ver Noe cuantas personas se perdieron al lado. Ni cuantas casas se llevó el diluvio. La mirada de Noe iba a estar puesta en los cielos. Las señales que iba a estar esperando eran en los cielos. Oh gloria al santo de Israel. Cosas extraordinarias. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa con el arca? Yo me atrevo a predicar que los animales fueron más inteligentes que los hombres. Y Oba le da una orden a Noe y le dice que entre de cada especie macho y hembra. Do de cada especie varón y hembra. Desde el principio siempre ha sido varón y hembra. Bendito sea el Cristo que vive. Oh gloria al Señor. Dios creó a Adán y Eva. Ahora el mundo se ha inventado a Adán y Esteban. Pero nosotros no vamos al mundo. Nosotros apoyamos lo que diga Dios. Oh gloria al que vive y que liberta. ¿Cuánto adoran al Señor? Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. La iglesia tiene mucho miedo, mucho temor de ofender la sociedad. Más la sociedad. Ha ofendido a nuestro Dios siempre. Oh gloria al que vive y que liberta y principio. Que usted tiene que mantener en alto. Alabado sea el Señor. Hoy en día se aprueban leyes. Le violan los derechos de los niños. El pueblo, el mundo se ha revelado en contra del Creador. Han violado todas sus leyes y eso provoca la ira de Dios. Y si usted investiga en la Biblia, uno de los motivos por los que Dios destruyó dos naciones, fue por violar sus estatutos. Entonces usted como joven tiene que tener ojos abiertos. Porque el diablo quiere inventar con tu fe. Y quiere dañar el plan de Dios en tu vida. Tú tienes que conocer cuál es la ley de tu amado. Qué es lo que le agrada al Dios que tú le sirves. Lo que Dios no le agrada a nosotros no nos agrada tampoco. Oh gloria al Señor y al que le agrada lo que Dios aborrece, no le va a ir bien. Entonces el dedo de Dios apúntase a las naciones. Porque todas están desafiando a papá Dios. Todas están desafiando al Dios omnipresente. Oh gloria al Señor. Ya ciertos mensajes no se pueden predicar porque la sociedad se altera. La sociedad se siente mal. Y entienden que el cristiano bendito sea el Señor rechaza. Que el cristiano no tiene amor, que el cristiano no tiene misericordia. Tenemos tanta misericordia que te lo predicamos para que no provoque la ira de Dios. Para que no provoque la ira de Dios sobre la tierra. Oh gloria al Señor. Hoy en día los gobiernos a pesar de todo lo que están viendo pestilencia. Los terremotos, la naturaleza que es gobernada por el eterno. Haciendo estrago en la tierra. Los gobiernos aún siguen aprobando leyes que desaprueban la ley de Dios. Siguen autorizando cosas. En algunas naciones los niños tienen libertad para decidir que quieren ser. Y no voy a ser muy explícita. Porque serían cosas para debatirla con usted como padre. Pero no se preocupe que Dios me ha enseñado como hacerlo. Sin ofender la integridad ni poner en peligro la integridad de los niños. Oh gloria al que vive y que liberta. Pero si esto sigue así mañana. Va a parecer un perro sintiéndose chivo. Y usted lo va a ver o un chivo ladrando. Porque ya cree que es perro. Esto hay que ponerle un esto. Y como le ponemos un esto. Necesitamos un hombre y una mujer de Dios en la familia. En la familia alguien tiene que tener conexión con el cielo en la casa. Alguien tiene que tener conocimiento de la palabra en la casa. En la familia se necesita gente de oraciones. En la casa se necesita gente que busque a Dios. Gente de ayuno. Gente que conozca la escritura. Que le diga al diablo te equivocaste de casa. Te equivocaste de familia. Aquí no. Aquí tú no entras. Esto no es un juego. Esto es en serio. Esto es verdadero. En la casa se necesita una familia de oración. Gente que tema a Dios y conozca su palabra. Que conozca sus leyes. Que tenga la capacidad para enseñar a sus hijos. Lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios no le agrada. Hay una generación de jóvenes. Aleluya. Que son muy débiles. Mentalmente. Se convierten hasta en una esponja. Que todos lo absorben. Todos los que ven. Bendito sea el Señor. Entienden que están bien. Oiga esto. Todo ahora. Afecta la mente del niño. Porque nosotros estamos criando niños débiles. Cuando yo era niña. O cuando era más o menos adolescente. Hasta donde recuerdo. A todos. A la mayoría de los que estamos aquí. Que pasamos de cierta edad. Le ponían sobrenombre en las escuelas. ¿Sí o no? Hoy le llaman bullying. Usted se murió. Porque le ponían sobrenombre. Se suicidó. Porque le ponían sobrenombre. Hoy le ponen bullying. Y crían a los niños tan débil. Que desde que alguien lo ofende. Quiere suicidarse. A los hijos suyos. Enseñenlo a aguantar presión. Enseñenlo a soportar. Aunque todo el mundo lo aborrezca. O gloria al que vive. Y que liberta. Enseñenlo a creer que ellos son lo que la Biblia dice que ellos son. Son de cristal. Si una amiguita le dice mira que horrible tú eres. Quiere tirarte de la escuela. Enseñenle a su hijo. Si el diablo cree que es tan bueno matarse. Cuando te diga mátate. Dile matate tú. Tirarte del puente. Ve tirarte tú. Ve Satanás. Que esta alma le pertenece a Cristo. Un joven que tiene relación con Dios. No se suicida. Porque alguien le deje de hablar. Te bloqueó de Facebook. Tira para adelante. Que Dios no te ha bloqueado. Del cielo. Entonces son muy sensibles. Los dejan en visto en un asa y caen en depresión. Porque no tienen relación con Dios. Ahora. Te mantente tranquilo. Porque todo el mundo te bloquea. Nadie te recibe una invitación. Pero el día que Dios se te vaya. Cae en depresión. El día que Dios te deje. Ese día si hay problema. El día que tú no sientas a Dios. Preocúpate que hay problema. Oh gloria al Señor. Es bullying. Es un problema. Hay que hacer reunión. Caen en depresión. Porque un amiguito no le habla. Pero tú tienes muchos que no hablas con Dios. Y no sienten nada. No te afecta el no orar. No te afecta el no ayunar. Y es una señal. De que en la iglesia hace falta convicción. Que la gente se está congregando. Pero no conoce al Dios. No conoce al Todopoderoso. La gente cree que lo conoce. Pero tu reacción. Ante los momentos difíciles. Es que va a dar señal y evidencia. De que tú conociste al Dios de los cielos. De que tú sabes la mano de quien está parado. Y el que tiene relación con Dios. No cualquier viento lo mueve. No cualquier insulto lo provoca. A ti alguien te puede insultar. Y si tú no te llamas. Y eso no es contigo. Yo digo predicando. Que cuando yo estoy predicando. Estoy bateando. Y todo el que tenga guantes. Que apare. Si la bola no es con esa gente. Que la deje correr. Por tanto. Cuando alguien está tirando indirectamente. Y eso no es conmigo. Porque yo sé lo que soy por la Biblia. O gloria al que vive. Y que libertad. Nadie. Debe bajar tu autoestima. Muchos de nuestros jóvenes. Sienten vergüenza. De que sepan que son cristianos. En las escuelas. En la universidad. Nadie sabe que lo son. Porque se sienten avergonzados. De pertenecer. Al pueblo de Dios. Es un honor. Es una honra. En este tiempo ser cristiano. Es la mayor honra. Que puede tener una persona. Usted sabe lo que usted ha dado con Dios. Con el que hizo los cielos y la tierra. Cualquiera por ser hijo del presidente de una nación. Se sentiría bien feliz. Diría yo soy hijo del presidente. Mas nosotros somos hijos del Dios de los cielos. Cuando nosotros nos reunimos. Hermanos. Que juntamos los tizones. Que empezamos a adorar. Y usted dice gloria. Y yo aleluya. Son los hijos de Dios que están adorando. Y cuando usted envía señal para el cielo. El cielo envía señal para la tierra. Por eso es tan importante invocar el nombre del Eterno. Del Dios Todopoderoso. Alabados el Señor. Los animales que Noé convocó. Entraron al arco. Obedecieron. Pero los hombres. Se quedaron cazando. Dando en casamiento. Ignoraron la voz de Dios. Se burlaban de Noé. ¿Cómo que va a llover? Mira cómo está la tierra seca y árida. Oh gloria al Señor. Dímelo a tu hermano para que despierte. Dile. La historia ya se repite. Dile. Oh gloria al Señor. Nosotros estamos anunciando que Cristo viene. Y la gente se queda extraño. Pero ¿cuándo es que va a venir? Desde que yo me convertí. Estoy escuchando que Cristo viene y no ha venido. La venida de Cristo es más real que tú y que yo. Que estamos aquí en esta noche. Por eso es que hay que preocuparse. Por eso es que hay que predicar el Evangelio de Cristo. Por eso es que tenemos que tratar. Bendito ser el Señor. De estar en la mano del Señor. Y no dejarnos arrastrar. Porque mucha gente. Quiere que esté envuelto en la gloria. Y yo quiero enseñarle a usted. Que manifestación y gloria. No es lo mismo. Hay gente que ven manifestación. Pero no están sumergidos en la gloria del Eterno. Y esto causa una confusión dentro del pueblo. Pero se van vacíos después de una manifestación. Oh gloria al que vive. Porque no hay una relación genuina. Con el Eterno. Bendito ser el Señor. Ven manifestación. Y dice. Sue de Dios. Alabado sea Cristo. Moisés también lo vio. Una manifestación. Él vio una salsa que al día. Pero no se consumía. Pero Dios no era la salsa. Dios era la voz que él estaba escuchando. Que le dijo. Moisés quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar donde tú estás pisando. Tierra santa es. O sea. Yo no soy la manifestación. Yo soy la voz que está hablando contigo. Oh gloria. Grita gloria. Que no te escucho en esta noche. Alguien tiene que adorar. Usted va a tener que explicarme. Si es que hay vecinos cerca. Que no quieren que hagan bulla en el campamento. Vive alguien cerca que no quiere que hagan bulla. A mí me dio un pastor que no grite tanto. Predicando. O sea que no hable tan duro. Que Dios un Dios pasivo. Yo le dije. Dios habla tan fuerte que hasta los mudos lo escuchan. En el monte cuando Dios temblaba. Cuando el monte. Dios hablaba. El monte. Y que dice la Biblia. Que hasta la tierra tiembla. Cuando que. Y que somos nosotros. Si la tierra tiembla. Cuando lo sientes. Que tú quieres que yo haga. Cuando yo lo sienta. Que me quede quieta. Yo soy polvo. Yo también tengo que temblar. Cuando escucho la presencia de mi Dios. Cuando la siento. En todas las trayectorias del campamento. Dios te va a provocar a que te llene. Dios te va a provocar a que le busque. Y una de las cosas. De los objetivos. Que todos vamos a tener aquí. Todo el que va a ministrar. Es que usted. Desde este campamento. No sea el mismo jamás. Que tenga que orar. Que si se acuesta sin orar. Que tenga que levantarse otra vez. Oh gloria al Señor. Y diga. Me falta algo. Será que no me tomé un vaso de leche. Antes de dormir. Será que no tomé agua. Me siento que me falta algo. Será que no conecté el teléfono. Y de pronto. El Espíritu Santo. Te va a decir. Es que no hablaste conmigo. Y toda la vasica. Que se acuesta sin aceite. Corre peligro. Hay que hablar con Dios. Antes de dormir. Y decirle. Si pasa algo. En la madrugada. Y no puedo despertar. Que cuando yo despierta. Esté a tu lado. Nosotros vivimos. Como una película. Un cuento. Como de hadas. Una vida extraña. Como creyente. Y nosotros. Estamos llamados. A vivir en comunión. Porque en cualquier momento. Dios puede determinar. Que nos presentemos. Delante de Él. Y nosotros. No estar preparados. Creyente. No puede vivir. A su manera. Creyente. Tiene que vivir. Una vida íntima. Con Dios. Y prepararse. Como que si Cristo. Va a venir ahora. Yo he aprendido. Que ustedes. Los jóvenes. En lo secular. Deben de prepararse. Como que la trompeta. No sonará ahora. Prepararse. A estudiar. Pero en lo espiritual. Deben de estar preparados. Como que si Cristo. Va a venir ahora mismo. Bendito sea el Señor. Estar listo. Para presentarse. Delante de Papa Dios. Marcar la diferencia. Siempre tener. Una conducta espiritual. Bendito sea el Señor. Aunque usted. No sea una persona. Que salga. En palcarta. En flyer. Pero que en el cielo. Se hable de usted. Porque lo que te hace espiritual. No es ser un evangelista. Lo que te hace espiritual. No es tener un ministerio. Lo que te hace espiritual. Es tener el carácter de Cristo. Comportarte. Como se comportaría. El Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y otra de las tantas cosas. Que me gusta de Noé. Es que yo leyendo del Alca. Bendito sea el Señor. Investigando. Escudriñando. Bendito sea el Jesús. Y leyendo el texto. Descubro. Mientras leo. Yo no sé si usted leña el Espíritu. Yo siempre acostumbrado. A que cuando leo. Anoto todas las palabritas. Que no entiendo. Para saber. Que quería decirme el Señor. Cualquier cosita. Lo más mínimo que vea. Lo investigo. Y cuando estoy leyendo. Que investigo cerca de los barcos. Como son. Descubro. Que el Alca. No tenía timón. Eso si me gustó. Parece como de loco. Pero el Alca. No tenía timón. Pero el Titani tenía. Pero miles de barcos. Tenían timón. Y se han hundido. Que pasó con el Alca de Noé. Que no tenía. No tenía timón. Y todavía hay rastro. Visible. Que comprueban. Que el Alca. Es real. Que el Alca. Si existió. Y comprueba. Todas las personas. Que estaban a bordo. Pero como un Alca. Bendito sea el Señor. Como este tipo de naves. Como la llamaban. En aquel tiempo. Puede viajar a distancia. Si no tenía timón. Será que Dios. No sabe crear un timón. Será que Dios. No tenía la capacidad. Para enseñar a Noé. Cómo construir un Alca. Y que tuviera un timón. Para que Noé. Sea que guiar el Alca. Oh Gloria. Era que el Alca. No necesitaba un timón físico. Es que había alguien. Que la iba a guiar. Y es el. Todo poderoso. Usted le ha pasado. Que leyendo la escritura. Siente que algo lo arropa. Cuando yo leí. Que no tenía timón. El Alca. Dije yo. Ahora sí. Yo sentí. Hasta los cabellitos. De la cabeza. Que se pusieron de pie. Grita Gloria. Yo quiero mudarlo. A que usted sea un hombre. Y una mujer. Que cuando Dios le hable. Usted tenga que reaccionar. Bendito sea el Señor. Y usted diga. Señor. Es un sí. Y un amén. No tenía timón. El Alca. Bendito sea el Señor. Pero qué cosa más extraordinaria. El Alca. Así va a mover sola. Sin timón. El hombre. Dios no le interesa. Que el hombre sea el que lleve el guía. Dios siempre quiere tener el control. Dios siempre quiere que tú le des la gloria. Por eso hay procesos que van a llegar a tu vida. Que todos te van a abandonar. Porque cuando el estudiante es bueno. Se examina solo. Pero cuando el estudiante. Bendito sea el Señor. Es más o menos. Siempre tiene que copiar el examen del otro. Bendito sea Jesús. Hay momentos que tú vas a llorar. Y no va a llegar nadie. Nadie te va a buscar. Pero es que Dios quiere enseñarte. A depender de Él. No del timón de tu amigo. O del vecino. Alabado sea Rey de Reyes. Y Señor de señores. Usted dice. Si no me buscan. Me muero. Dios quiere enseñarte. A depender de Él. Aunque hay muchos casos. Donde no podemos estar solos. Porque morimos. Yo estudié. Bendito sea el Señor. En una ocasión. Aleluya. Alabado sea el Todopoderoso. De la muerte. De Urias. Alabado sea el Señor. Cuando David da la orden. Le hace una carta. A Urias. Pónganme a Urias. Alante en la guerra. Y yo no me hubiese detenido. Pero la carta decía abajo. Y déjenlo solo. ¿Por qué había que dejarlo solo? Porque él iba a pelear en una posición. Que él no dominaba. Y al dejarlo solo. En esa posición. Era un blanco fácil. Para morir. Hay gente dentro de la iglesia. Que tienen dones. Pero pelean en una sola posición. Si no predican. Ya ellos no funcionan. Porque donde único funcionan. En la predica. Pero en la iglesia. Necesitamos gente. Que sirvan para todo. Que si el predicador no llega. El líder esté confiado. Y diga. Venga varón. Usted es evangelista de esta noche. Pero hay dos cosas. Que afectan y dan miedo. Cuando tú dices en la iglesia. Hermano. Usted tiene el mensaje. Y ese hermano. Nunca está preparado para predicar. Pero cuando no le dan la predica. Vive criticando. Que no lo toman en cuenta. Y que lo están dejando secar. Pero cuando le dicen de repente. Usted es el mensajero de esta noche. Tienen que avisarme. Yo no estoy preparado. El que es de Dios. Siempre tiene que tener un tiro en la recámara. Si se arma una guerra. Yo estoy preparado. Mi alma adora a Cristo que vive. Siempre usted tiene que tener un mensaje ahí listo. Para cuando el Señor te diga. Quiero que predique. Y el que tiene conexión del cielo. Dios le da el mensaje. Antes de que le den la predica. O gloria al que vive. Siempre está ahí. Dice. Yo voy a predicar en estos días. ¿Por qué usted le dice de sierva? Porque ya Dios me dio el mensaje. Y cuando Él me dio un mensaje. Porque me van a dar la oportunidad para predicar. Hay otro que cuando se manifiesta un demonio. Ellos dicen que tienen que ser tres días de ayuno. Para poder ir a reprender ese demonio. Y echarlo fuera. ¿Cómo va a ser? Eso no puede ser así. Usted tiene que vivir lleno y preparado. Si se manifiesta uno. Ya yo estoy listo. Y es para afuera que va. O gloria al que vive. Y que libertad. Déjame meterme con Dios. A ver si Dios quiere que yo reprenda ese demonio. O gloria al que vive. Y que libertad. Aquí hay que estar preparado. Aquí hay que estar lleno de Dios. Aquí hay que estar listo con el Espíritu Santo. En la Santa Cena. Dan la Santa Cena. Y son 200 miembros. Y 10 miembros toman la Santa Cena. ¿Eso da miedo? Porque si usted no está apto para tomar la Santa Cena. Si suena la trompeta. Se va a quedar. Y lo que me indigna. Es que el pianista no toma la Santa Cena. Pero ese día toca el piano. El evangelista invitado. Dice. No puedo tomar la cena pastor. Pero ese día va a ministrar la palabra. Entonces una falta como de temor y de conocimiento. De la Escritura. Bendito sea Rey de Reyes. Y Señor de Señor. Ninguno está listo. Y somos 200 miembros. Alabado sea Rey de Reyes. Y 5 van a tomar la Santa Cena. Pero todos los demás dicen que están bien con el Señor. Hay que estar preparados. Que su venida puede ser ahora. Puede ser ahorita. Pero es de repente. No tenía timón. Porque esta barca aquí en la iglesia. No necesita un timón. Que sea un hombre. El timón de esta barca es Cristo Jesús. El que le dijo a Pedro. Ven camina amigos. Ven hacia mí sobre las aguas. Oh gloria al Señor. Pero cuando Pedro empezó a hundirse. Juan no le tiró algo para que salga un salvavidas. Lucas no se metió al agua a sacarlo. ¿Sabe quién fue el responsable de Pedro? El que lo llamó. Que le dijo ven camina Pedro. El responsable de tu vida. El responsable de tu matrimonio. Es aquel que te dijo ven conmigo. Aquel que te llamó. Que te sacó de la tiniebla la luz. Es el responsable de tu vida espiritual. Pero tú debes buscarle. Pero tú debes buscarle. Yo siento a papá. Yo siento a mi amado ministrando corazones. Tiene que despertar. Y entender que tú estás vivo. No porque tú eres protagonista. Es que hay un Dios grande. Que es tu dueño. Alma mía adora al que me envió. Ese es tu Señor. Y es tu Salvador. Y tiene que reaccionar. Yo quiero ser como Noé. Pero hay algo interesante. Que quiero dejar en tu corazón. Que quiero plasmar ahí. En tu alma. En todo tu ser. Noé no entró solo al alma. Y ahí es donde quiero ser como Él. No entró con su familia. Dios le dijo. No entra tú y toda tu casa. Ahí no hay una promesa. En ese texto. Como mucho orando le reclama. Señor tu palabra dice. Que entre yo y mi casa. No. Dios le dijo. No entra tú. Y tu casa larga. Tú y tu familia. Si su familia no obedece. Se pierden en el diluvio. Si sus hijos no obedecen. Se pierden en el diluvio. Todo el que es hijo aquí. De líderes. Hicos de cristianos. Usted tiene que entender. Que usted no hereda la salvación. La salvación es individual. Todo el que está aquí. Tiene que procurar salvarse. Usted no es salvo. Porque sus padres son cristianos. Usted tiene que vivir una vida. Conforme a la escritura. Agradable a Dios. Para entrar al reino de los cielos. Al arca entraron Noé. Sus hijos. Y la esposa de sus hijos. Pero si ellos. Se hubiesen rehusado. A la voluntad y al plan de Dios. No entran al arca. No se salvan. Y esta noche. De aquí. Usted tiene que salir convencido. Que hay que predicarle a su familia. Nosotros somos extraños. El creyente. Quiere que Dios lo levante. Con un ministerio poderoso. Para predicar en todas las naciones. Pero no le predica lo de su propia nación. Quieren ir a otro lugar. Y administrar. Y quieren levantar al que está caído. Pero en su propia casa. Hay gente batallando con depresión. Y no tienen el discernimiento. Para entender que su hijo. Se está cayendo en un hoyo. Que está muriendo. Que está en peligro. Porque nosotros. Vamos detrás de la exhibición. Del que no vean. Por el que conoce a Dios. No quiere que su familia se pierda. Le pide a Dios. Yo quiero que los primos se salven. Los tíos. El abuelo. El bisabuelo. El tatarabuelo. Que mami. Que papi. Venga reino de los cielos. No quiero irme solo. Entonces hay que evangelizar. Nosotros hacemos grupo. Usted hace grupo de WhatsApp. El creyente hace grupo de WhatsApp. Está para chismear. Pero no hace grupo de WhatsApp. Para predicar la palabra. Yo te reto esta noche. A un grupo de WhatsApp. Con los primos tuyos. Y preséntale a tu Cristo. Dile a quien tu amas. A quien tu adoras. A quien en este campamento. Tírale esta noche. Así como tú le tiras. A ese grupito de la universidad. Que tú tienes de WhatsApp. Tírale a los primos. Y dile muchachos. Yo no necesito discoteca. Estoy en un campamento. Donde siento la vida. Donde siento al rey de reyes. Donde se mueve la mano de Dios. Predícale a tus amigos. De tal forma. Que quieran ser cristianos. Que quieran experimentar. Esta gloria celestial. Padres de familia. Que tienen hijos. Que no le predican. Le da vergüenza. Predicarle a sus hermanos. A sus padres. Tienen familiares. Que son impíos. Y tú no le predicas. Pero quiere que Dios te lleve. A otra nación. Quiero ir a Israel. A predicar. A Israel. Que tú quieras. ¿Y aquí no te gustaría predicar? Aquí en Cartagena. ¿No te gustaría que se salve un tío tuyo? Ah, tú quieres que se convierta una amiguita tuya. Que conociste por Facebook. Que dicho sea de paso. Vive en Italia. Pero tú tienes muchas amigas. Aquí en el liceo y en la universidad. Tú le has presentado a tu Cristo. Le has hablado de tu Jesús. De tu amigo. Bendito sea el Señor. De tu Salvador. Le has hablado del plan de salvación. Y eso es problemático. Porque Dios va a llamar a cada creyente individualmente. Bendito sea el Señor a cuenta. Por no predicar este evangelio. Usted diría. Yo no soy evangelista. Todo el que está aquí. Aunque no predique de nación en nación. De púlpito en púlpito. De evento en evento. Culto en culto. Todo el que está aquí. Está llamado a predicar el evangelio de Cristo. Todo el que está aquí. Está llamado a compartir. El mensaje de salvación. Oh, gloria al Señor. ¿Sabes? La Biblia habla. Casi culmina. Bendito sea el Señor. No queremos cansarlo en la primera noche. Pero lo que quiero es que Dios esta noche no lo deje dormir. Y que usted tenga que levantarse ahora. Cuidado el que se le ve el sueño a las tres y se mete para Facebook. Cuidado el que entra a chequear Instagram. Todo el que se le quita el sueño esta madrugada es para que vaya de rodillas. Es para que busque la presencia del Rey de Reyes. Sí, porque a veces Dios te despierta y tú crees que pasa tía. Y le tira a un amiguito. ¿Está despierto? No. Si Dios te quitó el sueño en la madrugada es porque hay que buscar su rostro. Hermanos, la tierra corre peligro. La tierra corre peligro. No es mi nación, no es la tuya a nivel mundial. Los demonios andan en la calle que parecen gente. Y hay que tener discernimiento para entender. Usted sale y usted ve en comunión porque siente que los aires están cargados. Algo se está moviendo fuerte. No viene de parte de Dios. Son tan atrevidos que se meten hasta tu propia casa. Se pasean. Se quedan observándote mientras tú oras. Tú sientes la opresión, la carga. Por eso el creyente tiene que estar lleno de Dios. Tiene que buscar a Dios. Bendito sea rey de reyes. Usted no puede ser uno más del montón. Usted tiene que ser un cristiano de poder. Bendito sea rey de reyes. Dice en la escritura que Noé le comentó a sus hijos el plan. Y ellos decidieron entrar con Noé al alca. Con la familia hay que hablar. Vamos a salvar. Hay que salvarse. A la esposa hay que salvarse. El marido, usted lo ve medio torcido. Hay que salvarse. Viejo, hay que salvarse. Hay que vivir en comunión que esto es de verdad. Bendito sea el todopoderoso. A los primos. A tus madres. Pero predicadores que mami es religiosa. Mami no quiere saber del evangelio. Predícale como quiera. Que el Espíritu Santo te va a ayudar. Eres quien convence de pecado. Nuestro trabajo es soltar la palabra y la del Espíritu provocar que esa palabra germine y quede fruto a su tiempo. Pero hay que predicar. La palabra es viva y eficaz y donde cae algo pasa. Entonces predícale a tu familia. Y sabe que enseña la escritura. Que cuando dio libertad al gadareno. El gadareno quiere ir detrás de Jesús. Acompañarlo en su ministerio. Fue impactado. Ya no había que tenerlo con grillete. No había que atarlo con cadena. Ya no iba a andar en los sepulcros. Fue tan impactante lo que Jesús hizo en su vida. Que él quería andar con Jesús. Tal vez le entendía. Yo tengo que ser leal. Yo tengo que andar con él. Tengo que acompañarlo en su ministerio. Pero cuando le plantea la situación a Cristo. Yo quiero andar contigo. Jesús ve que lo está siguiendo. Jesús lo detiene. Le dice. No mi hijo. Ve vuélvete a los tuyos. Y cuéntale lo que yo he hecho contigo. Jesús no le dijo que hay ni atrás. Le dijo. No. Devuélvete. Y ve dile a tu familia. Que cuando ellos te vean llegar. Van a tener que decir gloria a Dios. Cuando ellos vean el cambio. Van a tener que adorar al rey de reyes. Si se mantenían los sepulcros. Yo me imagino que los sepulcros estaban todos sucios. Se arañaba porque estaban demoniados. Rompía la ropa. Andaba todo andracuso. Pero cuando llega a Cristo. Entonces imagina. Cuando llega el que era el gadareno. A la casa de la madre. Bañadito. La mamá abre la puerta. Que cree que llegó un funcionario del gobierno. Porque Dios tiene algo hermoso. Y es que cuando te limpia. Te derrama sobre ti una gracia. Que la amiga tuya. Que te conocía del mundo. Dice. Ey. Que acondicionador tú estás usando. Que te ponen el cabello. Y tú le dices gracias. Porque cuando no hay para comprar un buen acondicionador. De una línea buena. Tú te laves el pelo con el que aparezca. Pero tiene gracia. Oh gloria al Señor. Y él llega y quizá él se para en un lugar. Donde están todos los amigos. Pero como que los conozco. ¿No le ha pasado? Cuando yo me convertí y iba al barrio. La gente me miraba y decía. Pero se parece. Pero será ella. Y decía. Yo te bendiga. Soy yo. Porque lo veía como quincera. Soy yo. Porque cuando Cristo llega te cambia. Y el que siga hablando igual. No ha conocido a Cristo. El que se encuentra con Jesús. Le cambia hasta el lenguaje. Habla con tigueraje. Pero cuando llega Cristo te moldea. No sabe leer. Pero cuando Cristo llega te enseña. No conoce nada de la palabra. Pero cuando llega Cristo te da la revelación. Entonces Jesús le dice. Ve. Vuelvete a lo tuyo. Cuéntale. Yo siento a mi amado. Yo siento que Dios te trajo a este campamento. Con un propósito. Uff. Hay un antes y un después. Que Dios va a ser contigo. Tu cuerpo ha sido arropado. Por un poder celestial. Que se está moviendo aquí. Que se llama Espíritu Santo. Y fuego. Bendito sea el Señor. Y así te dice el Espíritu de Dios. Yo no me he olvidado de ti todavía. Y de esa tristeza. Donde el enemigo quiere aprisionarte. De ahí te voy a sacar con mi mano fuerte. Tanta victoria. Que tú no eres huérfano. Hay un Dios grande que te ama alma mía. Adora rey de reyes. Le basto mía. Eso que siente tu cuerpo en esta noche. Es que el Padre quiere convencerte. Que está pendiente de ti. Que te ama. Con amor grande te ama. Y está pendiente de ti. Hace rato estoy aquí parada. Y el Señor me inquieta. Para donde ti. Y el Señor está pasando bálsamo. En tus heridas. En esta preciosa noche. Oh gloria al que vive. Porque tienes planes especiales. Para contigo. Hay un abrazo cálido. De parte de Dios. Oh gloria al que vive. Dios en esta noche. Te mira como una niña. Como alguien que necesita el cariño de su Padre. Alguien que el enemigo lastimó. Que alguien te hirió. Que te ríes porque eres fuerte. Pero el Padre en esta noche. Vino a sanar tu corazón. Y a decirte cuánto te ama. Te ama tanto que está pendiente de ti. Te ama tanto que tiene propósito contigo. Leiva Sohan. Alma mía adora a Cristo. Oh gloria al que vive. Él es bueno. Su misericordia es tan alta. Que no podemos ir por encima de ella. Es tan profunda. Que no podemos estar por debajo. Y es tan amplia. Que te cubre de día. De noche. En la mañana. En la tarde. Es un motivo. Para tú adorar al Rey de Reyes. Y Señor de señores. Vete. 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 Cuéntale a los tuyos. Los que Dios ha hecho contigo. Cuéntale a tus amigos. Los que Dios ha hecho contigo. Cuéntale a tu madre. Que no conocía a Cristo. Dile mami. Yo no dormía. Deprimido. Yo vivía lleno de ansiedad. Hasta que me presentaron a Cristo. Ya yo no soy el mismo. Cuéntale a tu marido. Quien es tu Cristo. Cuéntale a tu familia. Quien es Cristo. Háblale a los compañeros de clase. Quien es Cristo. Cuéntale. Cuéntale. Quien es Abasaya. Acá anda. Wow. Que hay gente de propósito. Le bastó. Gente que Dios quiere llenar. Jóvenes que Dios quiere usar. Tú no eres una persona común y corriente. Jóvenes. Jóvenes sobre tus pies. Aleluya. No me dieron hora específica. Qué bueno. Hay un pastor que me invita a predicar. Y cuando él me invita. Él siempre me dice. Tiene 15 minutos. Y si usted me ha escuchado predicar. Usted sabe que en 15 yo no termino. Pero yo me pongo en la mano de Dios. Y él me dice. Belsa. Tiene 15 minutos. Mientras estoy de rodillas. Y ahí de rodillas. Yo le digo. Jehová. Métete aquí. Y rompe el programa. Y cuando él ve que Dios empieza a moverse. Se levanta de la silla. El pastor le va y me dice. Coge 20 minutos más. Bendito sea el rey del rey. Porque nadie se quiere ir. De donde está el Señor. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Nadie es tan pobre. Que no tenga nada para compartir. Todo el que está aquí. Porta una palabra. Pero no lo sabe. Hay gente aquí. Que portan un aceite del cielo. Pero no se han dado cuenta. Que hay personas. Que no han muerto. Por algo que tú le has dicho. Oh gloria al Señor. Y tú dirías. Pero cuando se lo diga. Hay gente que ha estado en depresión. Y tú le has dado una palabra. Tú le has sonreído. Tú algo le has dicho. Y lo tienes vivo todavía. Tú no eres cualquier cosa. Tú portan un maná del cielo fuerte. Aquí hay gente que cuando adora a Dios. Algo pasa. Cuando tú levantas tu mano. Algo pasa. Cuando tú abres tu boca. Y adora a Dios. Algo se mueve. Oh gloria al que vive. Y que liberta. No es cual. Alguien me la ayuda. Con el niño. Que siento toque de Dios aquí. Tómenmele el niño. En esta noche. Ay papá. Llénala más. 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 Llénala más todavía. Más todavía. Más todavía. Que experimenta tu poder. Llena su copa hasta que rebose. Hasta que rebose. Hasta que rebose. Hasta que rebose. Anda. Seba. Catarra. Bacaya. Búscalo que lo vas a encontrar. Hay un hambre de Dios en tu vida fuerte. 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 Lo vas a encontrar. Síguelo buscando. Síguelo buscando. Te dice Dios. Sigue buscando. Sigue buscando. Sigue buscando. Recibe impacto de Dios en esta noche. Está sobre ti con poder. Está sobre ti con poder. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El pueblo adorando a Dios en esta noche. Yo siento su presencia. Él está aquí. Se mueve con poder. Él está aquí. Se mueve con poder. Él está aquí. Vino a llenarte. Él está aquí. Vino a buscarte. Él está aquí. Vino a decirte predica. Habla de mí. Habla de mí. Habla de mí. Cambia el lenguaje. Cambia el lenguaje. Cambia de conversación. Cambia de tema. Hora de hablar de Cristo. Lleva una reserva de Dios para ti. Arrabacanda. Dios te tenía en agenda para esta noche. Dios te preservó para esta noche. Para esta honra. Recibe de Dios. Se va todo agotamiento. Todo cansancio. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Al que tú le creces. Llegó Jesús. Al que tú sabes que es real. El que tú sabes que te ha dado tanta victoria. Está aquí en esta noche. Y toca su cuerpo en esta noche. Espíritu Santo. Ahí está el Señor sobre tu vida. Yo siento una administración especial sobre ti. Recibe. 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 Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento a mi amado. Llenando vida acá aquí. Yo siento a mi amado despertándote. Despierta lo que en tu interior duerme. Despiértate joven. Despierta a buscarte a Dios. Despiértate. Despierta y empieza a buscar a Dios. Empieza a llenarte. Empieza a fluir en el espíritu. Como soy yo. Uy, qué lindo esto. Recibe de Dios en esta noche. Recibe la llenura del Espíritu Santo en esta noche. Yo siento a mi amado que se mueve. Como un remolino en esta noche. Como un remolino en esta noche. Como un remolino en esta noche. Uy. Irra, bababa, bababa, pasó. Fujate, guseta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue adorando a Dios. Me puede acompañar. Sigue adoración. Espíritu Santo en esta noche. Disfrute de tu presencia. Tú me cautivaste. Espíritu de Dios. No quiero que te vaciaste. Ay, Jesús, amado. Yo quiero que te vayas. Adórale. 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 Sube tu voz. Sube tu voz. Sube tu voz. Y adora, papá. Viniste a mi casa. Ay, te amo, Rá. Me visitaste. Espíritu Santo. Disfrute de tu presencia. Espíritu de Dios. Tú me cautivaste. Llena. No quiero que te vaciaste. Llena. Llena la más. Llena la más. Que pueda ver tu gloria. Que pueda ver tu gloria. Que pueda tener experiencia contigo. Anda, arrópala más eterno. Arrópala más, 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 más todavía. Arrópala recibe de Dios esta noche. En el nombre de Jesús. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Se va toda angustia. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo. Mi amado. Consuela su vida ahora. Ahora. Lleva ahí. Lleva esto, no. Lleva son de ley. Y rabacado. Y le quen diriviso. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llena la más todavía, más, todavía. Más, todavía, más, todavía, más, todavía. Es que en nombre de Jesús. Levanta tu manito para arriba, iglesia. Más, todavía, más, todavía, más, todavía. Paz, recibe paz, recibe paz de parte de Dios en esta noche, recibe paz de parte de Dios en esta noche, y va a yendo acá, Espíritu de Dios, trae paz, trae paz a su vida, Espíritu Santo, que ella pueda descansar en ti desde hoy, amado mío, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, oh Padre mío, que sea marcada desde esta noche, ese poder celestial del Espíritu de Dios que te arroba, en esta noche, mi alma adora al Cristo que vive, aún mientras se predicaba la palabra, tú sentías como Dios te arropaba, porque te trajo en esta noche para darte más, te trajo en esta noche para marcar precedentes, te trajo en esta noche porque Él cuenta contigo, Llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora de hacer lo que Dios quiere, llegó la hora, Espíritu de Dios, oh Basayan de Kucena, achachachachachai, yo siento a mi amado sobre tu cuerpo en esta noche, el pueblo adorando a Dios, dale gracias a mi Señor en esta noche, dale gracias a mi Señor en esta noche que Él está aquí, oh Aleluya, levanta tu manito arriba, levanta tu manito arriba, dile aquí estoy Señor, y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, y solo quiero estar conmigo, una y otra y otra y otra vez, y no importa todo lo que cueste, adora a tu Dios, tu presencia vale mucho más, yo solo quiero estar conmigo, sigue tocando las vidas, sigue tocando las vidas, sigue llenando, sigue tratando con las vidas, tu presencia vale mucho más, sigan este día, eleri conocida nada y otra y otra vez, y solo quieres que vaya claro, y no importa todo lo que cueste, porque su presencia vale mucho más, y todos lo que cueste, solo quiero estar conmigo, Gracias Padre Una y otra Y otra y otra vez Yo quiero saber si en esta noche Hay alguna vida que no haya aceptado A Jesús todavía Si estás aquí Y todavía no No has aceptado al Señor Esta es la noche De decirle sí al Señor Te invito Aceptar a Cristo como tu Salvador Si estás acá en esta noche Si no eres cristiano todavía Quiero verte para mí Jesús Él está aquí y te llama Eres importante para el Señor Y necesitas la salvación Que no puedo dártela yo Ni ningún hermano La salvación viene de Cristo Y está aquí y te llama Porque con amor grande te ha amado Quiero ver vidas para el Señor Quien me dice yo quiero entregarme a Cristo Si estás aquí ven Jesús te llama No te vayas sin Jesús Si todavía no has tomado Esa decisión Ese paso tan importante Ven Él te llama en esta noche Para vida eterna Una vida para Cristo Todos aceptaron al Señor Todos aceptaron al Señor ya Levante la mano todo El que aceptó a Cristo ya Si lo amas mucho Levántala la dopa arriba Una vida para Jesús Que bueno Una vida para Jesús Y el joven que nos acompaña ¿Te gustaría Aceptar a Jesús en esta noche Y aceptarte a Cristo? ¿Te gustaría recibirle? Te invito Doyle aplauso al Señor Que Él dice sí a Cristo Bienvenido Alguien más Alguien más Otra vida que quiera aceptar a Jesús Ven Jesús te llama Allá viene otra vida Eso es Gloria al Señor Bienvenidos al cuerpo de Cristo Así se hace Bienvenido Alguien más Puede llorar todo lo que quiera La Biblia dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Alguien más para el Rey Allá viene otra vida Bienvenida Así se hace Bienvenido al cuerpo de Cristo Alguien más para mi Señor En esta noche Hoy es noche de salvación Ven Bienvenido Hoy es noche de salvación Noche de vida eterna Bienvenido papi Alguien más Alguien más para el Señor Alguien más Alguien más Alguien más Corre Si estás apartado Ven reconcíliate con el Señor Corre Jesús te llama Vuelve a casa Vuelve a casa Noche de vida eterna Bienvenida Alguien más Alguien más para Cristo Corre Él está aquí Te llama Él te ama Te quiere salvar Te quiere dar vida Apocalipsis 3.20 Hablando Jesús Dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Alguien más para el Señor Cierren sus ojos Ustedes van a repetir conmigo Ni de papá Ni de papá Ni de abuelo Ni de tatarabuelo No importa Que haya algún familiar Hechicero Hoy le cortan El cordón Umbilical Y hoy Desde hoy Ustedes van a ser Coheredados De reino De reino de los cielos Repitan Con mi corazón Y confieso con mi boca Que tú Que tú eres Dile acéptame Como tu hijo Yo te acepto Como mi padre Y el único poder Que tiene autoridad Para moverse En mi cuerpo Y en mi vida Desde hoy Dile eres tú Espíritu Santo Dile bienvenido A mi vida Y a mi cuerpo Espíritu Santo De Dios Dígale fuerte Soy libre Por la sangre De Cristo Soy libre Por la sangre De Cristo Dilo fuerte Libre soy Levanta tu mano Para arriba La iglesia Me acompaña por favor A orar por ellos En esta noche Son bienvenidos Padre gracias En el nombre Que sobre todo nombre Te presento Cada una De estas vidas Que han pasado A ser hijos En el nombre De Jesús Recibe Lo amado mío Capacítalo Dale la fuerza necesaria Para que puedan Ser vencedores Y no vencidos Ayúdanos Que sean hombres Y mujeres de Dios Lleno de tu presencia Lleno de tu poder Que caminen En el espíritu Arroba tu hija En esta noche Padre Que pueda perseverar Que dé fruto Al ciento por uno Fruto digno De arrepentimiento Dios La iglesia Orando por ellos Quiero escucharte Anda Dios mío Mira tu hijo Que ha venido En esta noche Dios del cielo Oh Padre Santo Te presento Te pido Que sea tú Llenando Todos los vacíos Que él pueda Perseverar Sacia de bien Su alma Papá lindo Anda Señor Que él sienta Tu amor En esta noche Mira esta jovencita Padre mío Ayúdala A perseverar Ayúdala Padre mío A servirte En espíritu Y en verdad Ayúdala Trata con ella Padre mío En el nombre De Jesús A pesar de su edad Trata con ella Mira este joven Te lo presento Dios del cielo Fortalece cada vida De los que te recibieron En esta noche Para vida eterna Amado mío Para perseverancia Dios del cielo Que se guarden Para ti Que sean hombres Y mujeres Llenos de poder De presencia De revelación De autoridad Que sean indetenibles En tu presencia Dios Ellos están en tu mano Y la iglesia Me los recibe Por favor La iglesia Los recibe Venga Abráselo Dígale Bienvenido A mí me dijo Un pastor Que por qué Yo mando La iglesia Dale bienvenida A los que vienen Del mundo A convertirse Digo porque Yo fui impía Y llegué Desbaratada Al evangelio Acabada Molida Y maltratada Y así llega Uno del mundo A la iglesia Cuando uno llega Que uno encuentra Gente que ama De verdad Aleluya Que tiene a Dios De verdad Uno quisiera un hombro Son bienvenidos Al cuerpo de Cristo La iglesia está feliz Pero si la iglesia Pero si la iglesia Está feliz El cielo Está más feliz Oh gloria Al que vive Y que liberta Yo voy a dejar Los adoradores Que sigan adorando ¿Por qué? La Biblia dice Que por cada pecador Que se arrepiente Hay una fiesta En los cielos Y si en los cielos Todos dicen Aleluya Yo también Quiero cantar El pastor Por este lugar Los hermanos Hermanos Hermanos